Viajamos al norte de España para conocer Bilbao, capital de Vizcaya. Se trata de una metrópoli que cuenta con un gran número de proyectos arquitectónicos e infraestructuras innovadoras, así como centros recreativos, miradores, museos y otras atracciones de gran valor. ¿Quieres conocer los grandes atractivos de este municipio? No pierdas detalle de este vídeo. ¿Qué ver en Bilbao? 10 lugares imprescindibles. 1. Museo Guggenheim El Museo Guggenheim es uno de los proyectos culturales más ambiciosos del siglo XX. Posee una superficie de 24.000 metros cuadrados, de los cuales 11.000 están destinados a ofrecer un espacio expositivo. Este majestuoso edificio es uno de los más innovadores del mundo, y en él se exhiben colecciones y obras fundamentalmente de los artistas más destacables de las últimas cuatro décadas. Asimismo es sede de festivales, conciertos, exposiciones, conferencias, proyecciones y talleres. 2. Basílica de Nuestra Señora de Begoña La Basílica de Nuestra Señora de Begoña es el santuario de la Madre de Dios de Begoña, patrona del señorío de Vizcaya. Se encuentra en una de las partes más altas de Bilbao, por lo que puede divisarse desde varias partes de la ciudad. Es un templo de tres naves que cuenta con un característico reloj y 24 campanas que emiten siete melodías diferentes. Cada 11 de octubre, fecha de la patrona de Bilbao, los feligreses se reúnen en ella para celebrar este día con un gran acto religioso. 3. Museo de Bellas Artes de Bilbao Se trata de uno de los principales museos del país y se caracteriza por su gran tamaño, trayectoria y por la gran diversidad de manifestaciones artísticas que contiene. Además de su colección permanente, frecuentemente cuenta con un importante programa de exposiciones temporales que no defraudarán a ningún amante del arte. 4. Catedral de Santiago de Bilbao Esta impresionante catedral es el templo católico que alberga la sede de la diócesis de Bilbao desde 1949 y está consagrada al apóstol Santiago, patrón oficial de la villa desde 1643. Posee un estilo gótico, aunque su torre y su fachada son de estilo neogótico. De ella destaca que en su lado norte cuenta con una puerta de acceso al claustro llamada Puerta del Ángel y que toma su nombre de un retablo dedicado al Arcángel San Miguel. 5. Casco Viejo El Casco Viejo, conocido también como Siete Calles, es una de las zonas más frecuentadas por residentes y turistas que llegan a la ciudad. Gracias a que en sus 240.000 metros cuadrados cuenta con una gran oferta gastronómica, comercial y cultural. Tiendas, hoteles, bares y restaurantes son algunas de las opciones que puedes encontrar en este maravilloso y dinámico lugar, considerado patrimonio cultural. 6. Azcuna Centroa Es un antiguo almacén de vino reconvertido en uno de los principales centros de ocio y cultura de la ciudad. Gracias a que en sus 15.000 metros cuadrados se ha transformado en un enorme contenedor cultural, entre sus principales atracciones se encuentra el llamado Atrío de las Culturas y la popular piscina Terraza del Sol. 7. Iglesia de San Antón La Iglesia de San Antonio Abad, popularmente conocida como Iglesia de San Antón, se ha convertido en el templo bilbaíno más popular del momento. Incluso aparece retratado en el escudo de la villa, a pesar de no ser la más antigua, si es una de las más características de la ciudad y cuenta con tres naves de cuatro tramos. En su interior se encuentra además la Capilla del Santísimo, la cual es considerada una de sus principales atracciones. 8. Archanda Ubicado cerca del casco histórico, el Monte Archanda ofrece la posibilidad a los visitantes de apreciar las mejores panorámicas y espacios verdes de Bilbao, así como realizar deporte, conocer una increíble oferta gastronómica y cultural y disfrutar de una pista de patinaje, perfecto para la desconexión. 9. Iglesia de San Nicolás La Iglesia de San Nicolás es un templo de estilo barroco inaugurado en 1756. Se encuentra ubicada en la Plaza San Nicolás del Casco Viejo y su fachada se compone por la entrada principal y las dos torres adosadas a cada lado. Alberga una importante colección de esculturas de Juan de Mena y de su estructura destaca el escudo de Bilbao, que se encuentra ubicado sobre la portada y realizado en piedra. 10. Euskal Museo a Bilbao Museo Vasco Ubicado en la Plaza Miguel de Unamuno de Bilbao, es desde 1962 bien de interés cultural con la categoría de Monumento Histórico Artístico Nacional. Su primera planta está dedicada a exposiciones de armas, la cultura pastoril y artes domésticas de cerámica. La segunda la prehistoria y la arqueología de Vizcaya, mientras que en la tercera se exhiben las salas del Consulado de Bilbao y una maqueta colosal a escala de la provincia. España es uno de los países que cuenta con una mayor cantidad de lugares culturales, históricos y turísticos del mundo. Sus ciudades están repletas de atractivos que vale la pena conocer y descubrir y como puedes ver Bilbao es uno de ellos. ¿Ya conoces este increíble destino del País Vasco? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios y suscríbete a nuestro canal para seguir descubriendo juntos los destinos más interesantes.